Ayudan al desarrollo de la alta tecnología en las empresas del país. Es la tercera convocatoria del programa de internacionalización de la especialización productiva. Significan fondos no reembolsables. En esta convocatoria pudimos entregar 500.000 dólares, aproximadamente un promedio de 50.000, 60.000 dólares por empresa, siendo la mitad de la inversión necesaria, la otra mitad la tiene que poner la empresa. Y los casos que nos encontramos y los que fueron premiados con estos fondos son empresas nacionales que están introduciendo robótica, que están introduciendo biotecnología, que con estas introducciones de innovación se les abren más mercados o consolidan su capacidad exportadora. Realmente son las empresas que tenemos que ayudar mucho para que sean sustentables y ayuden a complejizar la estructura económica del país para que seamos menos dependientes de las cuestiones primarias y tengamos un componente más fuerte en lo que es valor agregado.